¿Sabías que existen puentes construidos de mala manera? Así es, uno fue el Puente Caucau en Valdivia, Chile, que fue instalado al revés en una de sus placas, lo que impediría el tránsito normal y la caída de agua hacia sus extremos, aunque su elevación era correcta. Otro que cayó por estar mal realizado fue el Puente Cueve, que está situado en el río San Lorenzo de Canadá. Tuvo dos accidentes donde murieron trabajadores mientras se construía en 1903, aunque hoy sigue en pie en buen estado desde 1917.